¿Y tú, Al, qué dices? Yo estoy a toda madre, cabrón. ¿Por qué está...? Súper bien, dices. ¿Por qué anda el amigo acá con... Porque este güey lo engañó, entonces ahorita andan de... Andan ardidones. Pero se les pasa algo. ¿Y tú qué dices, Eric? ¿Es verdad que lo engañaste a... A cayerle? Los dos están engañándose porque con ninguno de los dos voy a andar nunca. Aunque diga. Están todos puñales estos amigos, es increíble.